Hola chicos muy buenas bienvenidos a este vídeo últimamente me han hecho muchas personas me han hecho la pregunta de bueno me quiero comprar una cámara y que me compro la 600d 650d que acaban de sacarlo o la 60d o es buena cámara la 650d bueno a mí no me gusta mucho hacer reviews de cámaras objetivos o cosas que no las tengo en la mano pero ya que me habéis hecho tantas personas la misma pregunta pues no voy a hacer un review sino que más bien os voy a dar mi opinión sobre las 650d vale para empezar si lógicamente es mejor que las 600d hay bastante diferencia pero realmente mi opinión se basa en la pregunta merece la pena o no comprarla porque si es mejor que las 600d incluso en mejor que las 60d incluso teniendo en cuenta la iso vale lo que puede ser es bueno tiene el mismo sensor pero tiene un procesador digic 5 plus o más y es más potente lo que significa que necesita menos tiempo para procesar las imágenes y también puede subir a valores de iso más altos esto es muy bueno vale a mí me gustaría que mi cámara tenga un paso de luz más según la iso con menos ruido vale me gustaría eso pero luego tenemos el resto si tiene una función nueva de enfoque durante el live view o sea mientras grabamos vídeo pero esto todavía no está lo suficientemente bien desarrollado o sea si quieres hacerte unos vídeos de amigos y así bueno pues te puede servir pero ya que te gastas tanto dinero en una cámara porque no te planteas la pregunta para qué la vas a usar vale porque si quieres simplemente para grabar vídeos con los amigos y hacer fotos pues cómprate una compacta hombre ¿no? y si te compras una reflex pues tienes que estar un poco más orientado a la producción de vídeo o fotografía o lo que sea pero tienes que tener una idea de lo que vas a hacer en el futuro porque vamos a ver además tiene una pantalla táctil o sea esto que es un móvil un... ¿qué es? bueno sí te lo muestran ahí en el anuncio que tú ves ahí el punto en el que quieres enfocar le das un toque en la pantalla táctil y enfoca vale sí y no es lo mismo con las que no son táctiles o sea tú mueves el cuadradito le das y enfoca ahí pero bueno la cuestión es que ¿qué quieres? ¿algo súper moderno o algo que realmente te sirve? porque esta cámara... a ver no quiero decir que esté mal pero yo personalmente prefiero tener una batería estable y buena una... un mejor control sobre todo lo que hago en la cámara ¿vale? más posibilidades de controlar todo lo que se puede hacer en mi cámara y poder confiar en mi cámara y esto pues con... si estamos comparando la 60D y la 650D pues yo preferiría la 60D pero si estamos comparando la 600D y la 650 que es una de las preguntas que me habéis hecho pues no lo sé no lo sé porque depende para qué vais a usar la cámara ¿no? porque si queréis la cámara para algo serio bueno... tranquilo que si queréis la cámara para algo serio no os la recomiendo porque es muy chula muy bonita tiene muchas funciones pero este enfoque que muestran realmente no es tan bueno este micrófono estéreo que ya tiene... ya viene incorporado es bueno pero ¿para qué te sirve un micrófono estéreo si ya está incorporado? porque al estar incorporado va a grabar los sonidos de la cámara los sonidos del estabilizador de imagen todo lo que tú tocas en la cámara se va a grabar el sonido ¿vale? yo por eso uso este micrófono externo y no tiene sentido o sea... te ponen unas pijadas y te dicen... mira esto es nuevo, esto es bueno y si es bueno para gente que no sabe lo que quiere si tú no sabes lo que quieres y quieres una cámara chula pues cómpratela pero si sabes lo que quieres no te la recomiendo ¿vale? no digo que es una mala cámara es una buena cámara simplemente que yo no creo que merece el dinero porque... antes... bueno... me la compraría antes que la 600D porque tiene más posibilidades ¿sí? pero... aún así... teniendo en cuenta la diferencia en precio probablemente me lo pensaría ¿eh? igual me compraría una 600D y me compraría un mejor objetivo que el que viene de serie eso es probablemente lo que haría yo pensar un poquito en... en... en el futuro y en lo que voy a hacer y lo que quiero hacer ¿vale? no solamente en... en la cantidad de pijadas que me han metido en mi cámara porque... a ver... esto, lo del enfoque por ejemplo lo podéis usar solo en vídeos porque si te compras una cámara reflex y vas a hacer fotos mirando por la pantalla pues mal vamos ¿vale? luego, si haces vídeo aprovechando la calidad de una cámara reflex eh... no sé, todo el mundo enfoca de forma manual será por algo y esto lo sacan como mira, ya se acabó con el enfoque manual ya se puede enfocar de forma totalmente automática pero es que no no te creas que es ¡boom! y se cree enfocado no, es como ahora que hace... hasta que lo encuentre sí, es más rápido, más sensible pero hace lo mismo o sea, no te creas que es como... como el enfoque cuando haces una foto mirando por el... por el visor que es ¡wup! ya está enfocado no es así ¿vale? mirando por la pantalla siempre es más lento y no tan... no tan exacto como ahora mismo por ejemplo pues eh... yo sé que no estoy perfectamente enfocado ¿vale? pero... pero es lo que hay el enfoque automático es así ahora con Magic Lantern pues podemos controlar el enfoque manual muchísimo mejor o sea, es una pasada lo que podemos hacer antes me compraría una 600D y le pondría un... una versión de Magic Lantern ¿vale? y le compraría un buen objetivo que la 650D sin Magic Lantern y con el objetivo de serie esta es mi opinión lo que sí que me gustaría tener de esta cámara es la ISO que tiene y el procesador pero bueno... eh... si sabes usar bien esta... eh... cualquier cámara pues hasta un cierto punto puedes... eh... te puedes apañar ¿no? pues esta es... esta es mi opinión espero que os haya servido y otra vez os digo que yo no estoy diciendo que esta cámara es mala sino que probablemente no merece la pena porque las cosas que tiene no se pueden utilizar de forma profesional sino que simplemente suben el precio y la calidad pues supuestamente la suben pero es que no es así eso es lo que os quería compartir eh... compartir sí, compartir será otro día esto es lo que os quería compartir chicos eh... no vamos a hablar sobre las características técnicas de esta cámara porque todo el mundo las puede encontrar en internet yo os quería hablar sobre... sobre mi opinión como cámara, como prestaciones y todo el resto lo podéis ver en internet podéis ver que la ISO llega hasta 12800 se puede expandir hasta 25600 tiene un procesador Digic 5 Plus tiene un sensor igual que la 600D y la 60D de 18 megapíxeles 9 puntos de enfoque 63 puntos de medición de luz bueno... bueno... no está mal pero esto lo podéis encontrar en cualquier otro sitio yo no quiero perder el tiempo con esto porque ya soy en el despertador ¿vale? entonces... eh... espero que este vídeo os haya ayudado a tomar una decisión y a pensar mejor yo no quiero eh... imponer mi opinión y... y decir esta es la verdad y punto no, yo lo que quiero hacer es haceros pensar y... y que toméis vosotros mismos eh... la decisión correcta ¿vale? porque lo peor que me ha pasado a mí es comprarme una cámara sin saber lo que compro que fue la primera cámara que me compré no sabía lo que compro sí, me ayudó mucho para aprender de fotografía porque era difícil y tenía que... tenía que hacer las fotos yo no la cámara ¿vale? era difícil y lo aprendí pero no os recomiendo pasar por un camino tan... tan así de gastaros tanto dinero y al final no recibir la calidad por la que pagáis ¿vale? esta... esta era... mi opinión espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao 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 Gracias.